Gloria aún mantiene en alerta muchas provincias de España. Su paso ha dejado paisajes cubiertos con un manto blanco, lluvias torrenciales, crecida de los ríos y preocupantes olas en el litorial mediterráneo. Miles de personas se han quedado sin luz en sus casas, otros tantos se han visto atrapados por las carreteras cortadas y muchos niños no han podido ir hoy al colegio. Mañana empezará a remitir, pero deja cuatro víctimas mortales, un temporal que está dejando también escenas impactantes. Observen esta imagen. La espuma del mar invade las calles de Tosa del Mar, en la Costa Brava. El temporal Gloria mantiene en alerta a toda la península. Fuertes rachas de viento, miles de alumnos sin poder acudir a clase, pueblos sin comunicados y nevadas que superan los 30 centímetros. Las quitanieves llevan todo el día trabajando y limpiando carreteras. Y los servicios de emergencia rescatando a personas atrapadas. En el sureste de Mallorca se han desalojado varios edificios por la altura de las olas de más de 7 metros. En Cataluña es preocupante la crecida de los ríos y también en Valencia. Allí el Júcar se ha desbordado en la A7 a la altura de Alcira. En Aragón el gobierno regional y Protección Civil han elevado la fase de alerta a nivel 2. La unidad militar de emergencia se ha activado en Teruel y también en Zaragoza para ayudar a los cientos de pueblos que están incomunicados por la nieve. Esperábamos que fuera a caer menos. Ayer creíamos que iba a parar por la noche pero no. Ha seguido y esta mañana pues la autovía cortada y todo. Los accesos a los puertos de Cataluña se han cerrado por precaución y en Gerona casi 300.000 hogares se han quedado sin luz toda la madrugada. Hasta 100 litros por metro cuadrado se esperan aún en el Mediterráneo Norte debido a las fuertes precipitaciones. En Madrid se ha cerrado el Parque del Retiro y otros 8 más. Al igual que en Valencia, precaución de momento porque se mantiene la alerta roja y el aviso especial de temporal al menos hasta mañana miércoles.